...que son siete años, no llegaba a quince siquiera, de pronto en las calles se escuchaba que todo me gritaba ¡Negra! 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 No sabía la triste verdad que yo escondía, pero hasta que un día que retrocedía, retrocedía y volvía a caer ¡Negra! ¡Al fin comprendí! Avanzo y espero Y bendigo al cielo, que negro zagajes, este es nuestro color ¡Bueno, buen día, ¿sí? ¡Negra! ¡G Rights! ¡Suscríbete al canal! 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 Y todos los botones Y todos los días que nada aquí conmigo